Allí va derechito a los penales. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. Isco está pensando a dónde le va a pegar. ¡Tiro! ¡Atajó el arquero! Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Allí va el remate. ¡Excelente el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Otra vez el arquero! ¡Magnífico el número uno! Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Portugal busca igualar el marcador. ¡Tiro! ¡Afuera! ¡No se puede creer! España puede estirar la ventaja. Dos goles. Tiró el arquero. ¡Pelota del arquero! La pelota es del arquero que defiende. ¡Magnífico los tres palos! Tiró el arquero. ¡Otra vez el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Magnífico Diego Latorre! La figura de la cancha es el arquero. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. Si lo mete, gana el partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! España consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final tuvieron su recompensa. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales...